El Ejecutivo tiene acá y en este momento voy a proceder a levantar el bloque de la sesión porque no estamos acá para que nos agarren para la chacota nosotros. Siempre decir que hemos sido muy responsables y de hecho, mire si fuimos responsables, que en un caso inédito le votamos al Ejecutivo la prórroga que pidió, porque creemos que hacía y entendíamos que había algunas cuestiones, como era el cambio de un contador que venía de hace más de 30 años en un municipio, que evidentemente no alcanzaron los cuatro primeros meses del año para acumular los papeles que lleva la rendición de cuentas. Lo entendimos y lo entendimos porque no somos necios. Parece que eso es lo que hoy el bloque intenta justificar, que son suficientes 20 segundos por expediente que tienen 7 u 8 hojas, que tienen 50 y algunos más de 60 tiques, para hacer un análisis concreto de las cuentas. Por eso nosotros no vamos a ser parte de esta parodia, porque siempre hemos tratado de ser serios y así no se puede ser serios. Por eso en este momento nos vamos a levantar y vamos a poner a disposición de todo el periodismo, todas las órdenes que tenemos para seguir haciendo durante todos estos días posteriores el análisis correspondiente de esta cuenta. ¿Sabes qué? Esto es una vergüenza, es una vergüenza. Y esto es una mancha que le queda a esta gestión de campeón. Y estas manchas no se borran. Este consejo va a quedar en el tiempo, diciendo que como un gran logro le permitió a la oposición, le dio 20 segundos para analizar los órdenes de paz. Por lo tanto, nosotros no venimos a parodiar nada acá. Nosotros no venimos a hacer la esquivanía de nadie. Nosotros venimos a defender el derecho de todos los sanpedrinos que quieren saber recientemente qué pasó con su plata. De eso se trata.